Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque, y en este canal, Escenas Dibujadas, hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en crita. Y esta noche toca... Te cuento, toca Pig, una película del 2021 también, protagonizada por Nicolas Cage y un cerdo. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué te perdiste? ¿Perdón qué? ¿Nicolas Cage y qué? Un cerdo. Ah, mirá. O una cerda, si querés. O una cerda, está bien. Es una película sobre un tipo que vive recolectando trofas en el bosque, acompañado por su cerda, que es su compañera y un animal al cual quiere mucho. Y alguien termina secuestrándola y golpeándola a él, y cuando vuelve en sí, empieza un viaje arduoso por rescatar a su amiga. Sí, es una buena sinopsis. Actúa Nicolas Cage, no sé si lo dijiste. Sí lo dije. Es una película del año 2021, dirigida por Michael Zarnowski. Eso no lo dije. Ajá. Pero gracias por repetir todo lo otro que sí dije. De nada. La gente está para escuchar una y otra vez los mismos datos. Sí, 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 tal cual. Bueno, arrancamos por cinematografía, entonces, sin más. A mí me pareció una película sencilla, ¿no? En su tratado de las escenas, en los lugares que mostraba, pero no por eso menos impactante visualmente. O sea, me parece que estaba muy bien retratado todo este ambiente tranquilo y muy rural, muy, ¿no?, de bosque, en el que vivía el personaje de Nicolas Cage, Rob, o Robin. Robin. Sí, pero bueno. Sí, de Jacob. Sí. Exacto. Un hombre muy tranquilo, muy callado, viejo, casi un ermitaño. O bueno, sí, literalmente un ermitaño. Sí. Y todo este pase que vamos viendo por la vida que va llevando ahí, la tranquilidad y los momentos de cansancio de él, ¿no? El ser un hombre grande, los momentos que pasaron en la naturaleza y los sonidos. Me parece que te crean una ambientación de una manera consistente, ¿no? Te muestran un mundo que es realmente interesante de explorar a través de las imágenes que vemos. Porque, bueno, está todo muy bien plasmado, los sonidos te acompañan constantemente en estos viajes. Los sonidos de las hojas del bosque, los ríos de la chancha, ¿no? Mientras come, mientras pasea, el agua de un arroyo. Esto es lo que son, bueno, los momentos no iniciales, pero después nos trasladamos a lo que es una ciudad. Transcurre en Portland, en la cercanía de Portland y en Portland. Y vamos viendo todo un mundo en el que se va adentrando, que es sobre todo el mundo nocturno de Portland, por así decirlo. Y me parece que está plasmado de una manera que es esta temática de la exploración urbana, de ver lo distintas que son las ciudades durante la noche. Pero también, ¿no? Es un momento más tranquilo en los barrios, en las escenas que son diurnas. Y que a mí me parece que está plasmado de una manera que da gusto estar visitando estos lugares. Y con mucha tranquilidad. Pero también con lo que después exploraré en guión. A mí me parece que es una ambientación bastante bizarra, ¿no? Por la, digamos, cómo te exploran todo, cómo te lo plasman. Se siente muy extraño lo que están queriendo decir, que coexiste con la vida normal de las personas que no pertenecen al mundo al que pertenece a Rob. Y lo disfruté, ¿no? Lo disfruté así como estaba plasmado. Lo disfruté explorándolo junto a él, o más bien explorándolo junto a Paul y su compañero, ¿no? Este muchacho que por ahí no sabe muy bien de todo este mundillo al que pertenecía a Rob. Y fue un buen viaje. Fue un viaje agradable, visual y sonoramente. En este momento, o sea, la música, por ejemplo, había mucha música clásica. Pero muy graciosamente, a mi parecer, estaba tapada por un diálogo que te explicaba por qué era lo bueno de la música clásica o cómo apreciarla, ¿no? Que también era como un toque, un guiño, un chiste interno que había ahí en la película de todas estas cosas que uno podía esperar, ¿no? De esto que es básicamente una historia de venganza y búsqueda en un principio y después se termina transformando. Sin más, por ahí, no, yo... Sí, 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 no. Te lo voy a dejar a vos porque la verdad que me interesa saber qué es lo que viste vos en este sentido. Yo creo que en este caso lo tomé todo de un punto de vista por ahí más macro en esta película. Como un elemento más del... Obviamente siempre es un elemento más del todo, pero digamos... De una manera que no examiné tanto las partes, sino cómo terminaba encajando en todo el resto de la película. Así que voy a vos. Yo sobre esa escena de... O sea, sobre esta recurrencia de la música clásica explicada, de por qué te tiene que gustar la música clásica, voy a hacer todo un análisis quizás en guión, quizás en actuación, no me acuerdo dónde lo escribí, pero paso con la cinematografía. Me pareció bastante bella. Toda la película creo que llevaba un ritmo lento, pero ameno. Entonces tenías mucho tiempo para disfrutar de la escenografía, para disfrutar de las composiciones. Y de nuevo, me pareció bello. Nada que te huele la cabeza, pero lindo. Una apuesta que justamente se bancaba todo el tiempo que vos ibas a estar mirando cada escena. Sabían que vos ibas a estar mucho tiempo en cada cuadro y se lo aguantó muy bien. También se lo notaba todo medio casero, hecho a mano, con pulso, pensando o probando distintos ángulos, eligiendo lugares, fondos. A mí nada me pareció ni falso ni automático. Todo me pareció bastante cuidado. Bueno, la calidad de la imagen por supuesto que fue impresionante. Después, las búsquedas por la belleza creo que estuvieron presentes, pero sutiles. No era Wes Anderson. Pero había un disfrute en los cuadros, lo que vengo marcando, una búsqueda. De que las escenas se vean bien. Sin que les sobre nada, sin que distraiga, pero que se vean bien. Hubo muchas escenas hiperoscuras, lo que vos mencionabas, de que las imágenes que elegimos no iban a ser oscuras. En general, creo que fue también minimalista. O sea, mientras menos estímulos pongamos, mejor. Que se aprecie lo natural, que se aprecie lo que está ahí. Y de nuevo, no había demasiados estímulos visuales que te distraigan especialmente. En cuanto a las tomas, me pareció que muy sutilmente iban manejando los escuelos. Esto de las cámaras temblando, como marqué creo que en el caballero verde, para marcar cuando alguien está nervioso, para aportar un poquito la construcción de lo anímico durante la película. Aunque de nuevo, me pareció que acá fue hiper sutil. Después, no mucho más. Pero me gusta poder decir que hicieron... Perdón, me gusta poder decir que no hicieron lo que se hace. Esto que yo digo siempre, dejar la cámara quieta, o enfocar un hiper primer plano de uno y del otro, e intercalando mientras habla. Eso creo que nunca estuvo. Y siempre, no tengo que innovar, o que fueron vanguardistas, pero que hubo mucha mano acá. Hubo mucho corazón, muchas decisiones. Es una película muy de autor, creo que se le dice. Sí, yo creo que no hay un estilo que es hiper estilizado, como en el caso de lo que mencionaste de... Siempre me confundo. Thomas Anderson. Wes Anderson. Wes Anderson. Paul Thomas Anderson y Wes Anderson, ahí está. La misma persona. No. No, no. Como que no parte de algo que sea un elemento hiper construido, sino que se trabaja por ahí con lo que ya está ahí, las luces naturales. No las luces naturales porque no hayan utilizado luz de iluminación y demás, sino que digamos, hay mucho de esto que te decía, ¿no? Los elementos de la oscuridad en la ciudad, los elementos del sol cayendo ahí en el bosque, ¿no? En la cabaña que él tenía y ese tipo de cosas. Que lo hacen disfrutable, que lo hacen, como vos decía, sentir natural y que no parece como que se tuviesen que haber hecho un gran esfuerzo para hacer algo que es tan placentero visualmente, ¿no? Que te deja recorrer todo este mundo con tanta facilidad. Eso diría. Sí, que estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Y que también fueron, siendo que hay elementos que son más bien lentos, la película de todas maneras no se siente lenta y da gusto estar acompañando al personaje en esta exploración de su pasado y todas estas cosas y en esta búsqueda no tan dolorosa para él. Y bueno, ahora sí, entro en actuaciones. No, no, yo voy a seguir con cinematografías. Ah, pensé que... No, disculpá, pensé que habías terminado. No, estoy empezando. Ah, pa. Paso con el sonido. Al sonido no le di mucha bola, lo que significa que no brilló, pero que tampoco estuvo mal y que en ningún momento se me impuso por encima del resto de la historia. Creo que fue bastante cohesivo. Acompañó y fue siempre muy creíble. Nunca, de nuevo, nunca destacó apartando... O sea, estuvo todo el tiempo aportando credibilidad en todas las escenas. Nunca me sentí viendo una película o viendo algo falso. ¿Se entiende? Me compenetré concretamente en la historia. Y eso siempre habla bien del sonido y de todo lo demás, en este caso. La música sí me gustó mucho. Estuvo muy, muy presente, acompañando muchísimos climas, marcando la relación entre el padre y el hijo, que ya lo voy a hablar. Tenían un carácter muy marcado. Y bueno, en este caso la música clásica en uno y otro mundo también estuvieron muy marcadas. Después, saliendo de ahí, me interesó bastante bien el repertorio musical. De nuevo, creo que fue muy sutil. Nunca turdió, nunca tapó al resto, tomando protagonista. Y voy a decir dos cosillas negativas. Una sobre la ambientación, quizás. No me terminó de gustar la casa en la que Robin estuvo viviendo, digamos. Y tampoco me convenció su maquillaje. Porque es de Robin siempre, de Nicolas Cage. Porque aparentaba ser sucio, o sea, te daba un aire a sucio, a abandonado, a dejado. Pero la cara la tenía siempre inmaculada. Más allá de algún manchón de sangre que el guión le permitía. Creo que pudo haber salido más coherente ese trabajo. Y la otra cosa que quiero marcar es que cuando se ponen a cocinar Robin y Amir le hicieron dos o tres primeros planos a pollos siendo cortados en dos por un cuchillo gigante de uno y del otro. Y después de Robin enseñándole a Amir y de nuevo un pollo siendo otra vez cortado en dos. Todo el tiempo. Entonces, quizás vos puedas desarrollarlo un poco mejor que yo. Vos sos más sensible a esto que yo. Pero hasta a mí me jodió. Porque estamos viendo una historia de cariño inmenso entre un tipo y su mascota. Y me lo pones a este mismo tipo y a su amigo cortando en dos a un pollo desplumado, sin cabeza. Como re violento todo. No te digo que me pongas al personaje siendo vegano. No necesito eso. Pero me conformo con que saques ese primerísimo plano. Me pareció re innecesario. Y ahora sí, esta sorpresa que te tenía preparada. No voy a dejar atrás la cinematografía. Pero sí voy a entrar en actuación. Y voy a pisarte un poquito el talón. Voy a marcar una escena que me pareció maravillosa gracias a ambos departamentos. A la cinematografía y a la actuación. Y es la escena en la que le dicen a Robin que su cerda estaba muerta. Cuando el padre de Amir le confirma que la cerda estaba muerta. Me pareció simplemente maravillosa. Y es de esas escenas que son realmente una prueba para todo actor. Y como toda prueba puede salir muy muy mal. Y salió excelente. Creo que Nicolas Cage la actuó muy bien tirándose al piso. Golpeado de verdad. Fue el único momento que se sintió realmente quebrado por esa noticia. Como nunca lo vimos en toda la película. Y lo digo sin salir de la cinematografía. Porque me parece que cada decisión que tomaron bien desde la cinematografía fue especial para que salga así. Le sacaron el sonido de su voz. Que por ahí si lo escuchamos gritar nos la baja un poquito. No sé. Capaz que no. Capaz que era mejor. Subieron la música justo en ese momento. Ampliaron el plano y lo elevaron. Lo tomaron más desde arriba. Pequeño. Me pareció un trabajo en común que salió maravillosamente bien. Así que lo quería destacar sin dejar atrás cinematografía y abriendo actuaciones para que vos continúes. Muy bien. Bueno. Por suerte. La verdad que Nicolas Cage es un tiro al aire. No puede pasar cualquier cosa con él como actor. Lo he visto en cosas que me han gustado mucho. Particularmente una de sus últimas películas o de los años recientes que se llama Mandy. Me parece una excelente película de terror. ¿No la has visto? Te la recomiendo. Te la recomiendo muchísimo porque es tremenda. ¿2018? Sí. Anotada. Es una película muy fuerte. Muy espectacular. De hecho es de uno de mis directores. De esos directores que me gustan mucho. Que es un director Diego al cual ahora no recuerdo el nombre. Demuestra lo mucho que me gusta. Panos Cosmatos. Sí. Que dirigió también por ejemplo la película Over the Black Rainbow. Pero bueno. No. Me estoy yendo. Lo que importa acá es que me parece que Nicolas Cage hizo un trabajo tremendo. Y que creo que todos en la película realmente hicieron... Si bien pasaban cosas que eran absurdas e increíbles dentro de lo que es el desarrollo de la trama y el mundo en el que viven. A mí me parece que se sintieron completamente naturales. Que los personajes estaban realmente donde tenían que estar. En la manera que se expresaban. Cómo iban desarrollando este mundo en el que se viven inmersos. Y también que fuimos viendo todo. Como vos decías. Este progreso del dolor y lo que siente Nicolas Cage. Y que después entramos vamos a entender que no es solamente esto que le pasa con su querida chancha. Y que también no pierde peso en la película. No es algo que después decimos. Ah no. En realidad se sentía mal por esta otra cosa. Siempre es eso. Siempre es eso el elemento de dolor. Pero me parece que fue un gusto verlo en todas sus varias expresiones. Un hombre muy venido a menos. Muy perdido. Con mucho dolor encima. Que le costaba hacer un montón de cosas. Y seguía adelante básicamente por inercia diría yo. Pero que bueno no le quita. Porque no es que el tipo en algún momento miraba para arriba. Estaba el paisaje o estaba feliz. Estaba por inercia. No hicieron un hippie que estaba disfrutando su vida campestre. Y que después entendemos de dónde surge todo eso. Pero bueno. Justamente le da otro toque a un personaje que está en esta búsqueda de aquello que perdió. O en esta búsqueda de venganza. Que bueno sabemos que no es venganza. Pero los aires o el estilo de la película en un principio por ahí te engañan. Y te dicen che esto viene así. Además sabiendo que inclusive Nicolas Cage ha sido un actor de películas de acción. Sabemos que no va de eso. Ves un trailer y la película no va de eso. No. Está bien. Es más de un hombre que se termina reencontrando con su pasado. Pero a lo que voy. Creo que la película juega mucho. Te engaña mucho con qué va. No te engaña. Agarra y te empieza a disfrazar a un montón de cosas que son hiper bizarras. No hablo de este mundo en el que transcurre la película. Y que aún siendo tan bizarros algunas de las cosas que pasan. Los personajes se sienten completamente parte de ese mundo. Yo en ningún momento agarré y me describí algo y volví y dije. Esto no me cierra. Los entendí. Los entendí. El código de los actores fue perfecto. Y el dolor y la serie de emociones que llevan a todos los personajes en todas estas cosas que le pasan es tremendo. Como por ejemplo cuando el padre de Amir se larga a llorar una vez que Robin le preparó la cena. Yo lo veía venir. Veía que iba a ir para ese lado. Igual me parece que tuvo un re impacto. Y así mismo cuando él se entera. Como bien vos decías. Esto que le pasa a su chancha. A mí me parece que fue espectacular el trabajo. Fue tremendo. Como encajaron todos los personajes. Y también una película. Cuando tiene personajes que no encajan. Un mundo que no encaja. Un mundo en el que te cuesta vos caer en lo que te está queriendo decir. Ahí es cuando para mí las películas se hacen largas. O agarrás y dices. Bueno dale a ver. Que se mueva un poquito más rápido. Me gustaría ver qué pasa con esto y aquello. Cuando uno en una película la querés resolver antes del tiempo que tiene perversa. Y esto no es una película larga. Para mí es ahí cuando empezás a encontrarte con elementos que no están tan bien hechos. Esta película para mí voló. Está bien. La pausé porque por ahí estaba haciendo algunas u otras cosas. Pero fuera de eso la vi encantado de estar entregándole mi tiempo. Encantado de estar encontrándome con estos personajes. Y me parece que hicieron un buen trabajo. Y que todo termina dándote un producto excelente a mí. Digamos en la manera en la que lo construyen todo. Y por ahí simplemente me hubiese gustado más espacio para Mir. Para seguir explorando la relación que él tiene con su madre. Qué es lo que hay ahí. Claramente porque bueno. Qué es lo que pasa. Me parece que te pinta un mundo de personas que están muy afectadas por muchas cosas. Y que hubiese estado bueno seguirlos conociendo. Y eso para mí nunca va a hablar más de una película. Así que los disfruté muchísimo. Y también en la reticencia que tenían. O en los personajes por ahí entre comillas viejos que se reencontraban con Robin. Esta panadera que al parecer había abierto la panadería en el viejo local en el que él trabajaba. Son cosas que cuadraron re bien y con muy poco ya decían mucho de los sentimientos de todos estos personajes. Y que los construyen de una manera muy diferente. Porque por ejemplo me parece bastante diferente la reacción que tiene esta panadera. Con por ejemplo la chica que mantenía o esta mujer que mantenía la tumba de la esposa de Robin. Como que por ejemplo la que mantenía la tumba tenía como un aire de excitación o de leiría por saber que él había vuelto y demás. Y estaba contenta de verlo resurgir. Y con la chica que tenía la panadería había como un tono de melancolía compartido. Como de lamentarse de no poder haber hecho más por él y haber hecho lo posible. Y que eso no hubiese sido suficiente. Y me lo comunicaron con unas pequeñas conversaciones y unas escenas en las que estaban ahí. Y compartieron muy poco y fue suficiente para seguir construyéndome esta ambientación. Este mundo de los personajes. Así que para mí fue un trabajo excelente. Y voy a vos. Con cine, con guión. Voy a compartir, voy a coincidir con todo. Y abro actuaciones, no guión. Ah, porque aún no elegiste también. Me engañaste. Esa fue lo que pasa. Y retomo lo que había dicho en la parte en la que Robin se entera de la muerte. El pico más alto de la película. Y en cuanto a actuación. Quizás el único momento en el que los artistas son exigidos. En cuanto a salirse un poco de este. Tan, tan parco. Por decirlo de alguna manera. No digo que las otras escenas las actuaron mal. Sino que fue la única vez que se salieron un poco de ese tono. Otro momento destacable que no me quiero olvidar es el chef. Al que van a buscar por información. Cuando Robin le suelta esta catarata de palos filosóficos. Donde termina diciendo que nadie importa. Que nadie importa. Y que a él mismo no le importa a nadie. La reacción del chef a todas esas palabras me encantó. Este, ya lo hablaré en guión. Pero esa reacción que toma vino, se le humedece en los ojos. Se quiebra. Les termina diciendo, bueno, más o menos les da a entender quién les robó el cerdo. Me voló la cabeza todo eso. Después lo vi muy cómodo a Amir. Alex Wolff es el actor. En todo el recorrido de su personaje. Que empieza siendo un capitalista hecho y derecho. Con una pizca de humanidad. Pero muy escasa. Que va al campo y habla con Robin. Solamente para recibir sus trufas. Y darle dos latas de té. Y algún cassette por lo que pudimos ver. O quizás el cassette no se lo digo. No me acuerdo. Este, y bueno, de a poquito este muchacho Ro, Amir, va cambiando sus formas. Hasta convertirse en una persona casi desinteresada. No te digo que el viaje se entiende ni que está buena su historia. Sino que me gustó como le interpretó él. El resto ya lo profundizaremos. Después no mucho más. Todos los personajes estuvieron en un tono más bien parco, como te decía. Mínimas expresiones tratando de no salirse nunca de esta postura. No encontré mucho más para apreciar. Pero que, por supuesto que tampoco hubo nada que me molestara. Nada poco creíble. Nada sobreactuado. Para nada. En general las actuaciones estuvieron bien. Y hubo dos o tres picos de buenos momentos. No me quiero dejar... Esta parte en la que Amir y su madre, que vos me la hiciste acordar porque no me la acordaba. La única escena de Amir con la madre que todo el tiempo nos parece que está muerta. Y no lo está. Cuando la enfermera entra al cuarto que él no se animaba a entrar. Y cierra la puerta y él se asoma a espiarla atrás de la puerta. Me pareció poderosísima. Esa escena me pareció increíblemente valiosa. Te explican un montón de cosas sin explicártelas y sin esforzarse demasiado en que a uno le queden todos los detalles. ¿No? Eso a mí me fascinó. Y ahora, de nuevo, con tu permiso, voy a abrir guión sin observaciones para marcar algo que no me gustó y que los incluye a ambos. Varios de los diálogos, de los profundos, de cuando Robin decía cosas pesadas o Amir decía cosas pesadas a Robin. En fin, el otro personaje de estos dos, porque en los pocos casos que me di cuenta de este detalle, fue entre ellos dos. Ambos se contestaban muy rápido el uno. Por eso lo digo dentro de actuaciones. Y cambiando de tema o hablando de otra cosa, pero como sin acusar lo que acababan de oír. ¿No? Como que no es que vos me decís algo, yo lo proceso, acuso el golpe de lo que me acabás de decir porque eran cosas fuertes. Y después te contraataco con otra cosa fuerte. No, en realidad te contestaban rápido con otra cosa como si vos no hubieras dicho nada. Y eso salía de la línea de lo que venía pasando en la película. En donde los diálogos eran profundos y los personajes, por momentos, se abrían a lo que venían escuchando. Los mensajes llegaban, se tomaban el tiempo de que los mensajes lleguen y dejaban marcados a los protagonistas. Entonces, por eso lo marco dentro de guión sin cerrar actuaciones. Me pareció un detalle negativo de ambas cosas. Y ahora sí te paso el guión, ya abierto magistralmente. Ok. Me agarraste desprevenido ahí. Esperaba que sigues hablando. Bueno. A mí el guión me pareció excelente. Todas las cosas de las que habla y cómo se va desarrollando la historia. ¿Por qué yo decía todo este mundo bizarro en el que se ve inmerso el personaje y lo que hablan y lo que pasan y se lo tomo como algo natural? No, porque estamos en un mundo en el que existe un chef que es así como casi un super chef, ¿no? Y de repente, por la muerte de su esposa, desaparece. No lo sabemos al principio. No sabemos que ese fue el elemento que le hizo alejarse. Pero bueno, después vamos viendo que está dolorido por eso. O sea, yo al principio no sabía si ella lo había acompañado ahí en la cabaña. Y después había muerto. O sea, eran cosas que no estaban claras. No porque tuviesen que estar claras, ¿no? Eso lo vamos explorando a lo largo de la película. Y empezamos a conocer que inclusive hay un mundo subterráneo, digamos, de peleas ilegales en las que los meseros le pegan a los chefs. Y hay apuestas y cosas por el estilo. Y es obviamente hiper bizarro, ¿no? Pero también a mí me parece un poco una joda este tipo de historias de venganza clásica. Por eso digo que la película previene con un engaño, ¿no? Porque ya se han visto ya las películas de acción de hombres que pierden algo. Entonces están hiper motivados por la venganza y salen a destruir todo a su paso. Particularmente, si querés ejemplo, tenemos la saga de Tekken y la saga de John Wick. John Wick empieza su racha de asesinato en cuanto matan a un perro que le había dejado a su recientemente fallecida pareja. No es para menos. Si hubiera la cantidad de gente que mata, yo diría que sí. ¿Estás diciendo que los perros no valen nada? Sí, Tincho. Eso es lo que estoy diciendo. Me parece así. Viste. Entonces la película me parece que ahí te juega con un engaño. Y te empieza a mostrar esta idea bizarra de que existe esta cosa hiper extraña. Y de que es tan necesario algo como un cerdo que busca trufas. Y es de tan magnitud las habilidades que tiene este cerdo. Que lo secuestran y lo golpean al chabón, ¿no? O sea, estamos claramente viendo un mundo que está hiper exagerado en sus valores o en sus necesidades y demás. Entramos en un código. Claro, y me parece que es, para mí, un cago de la risa de toda esta idea de este mundo y en cómo se empiezan a relacionar los personajes y las cosas. O los contactos a los que tienen que recurrir, ¿no? Como si hubiese vivido una vida de secretos. Robin, ¿no? Y todavía se habla de él. Y era un chef, entiendo. Era un chef famoso y todo eso. Pero bueno, ¿no? Hasta este punto de que parece haber sido un espía internacional. Pero simplemente un chef. Entonces, la película te empieza a jugar con los varios códigos, las cosas que te presentan. Que es un poco una risa, como te digo, esta historia de venganza. Pero también empezando a mostrarnos los dolores que atraviesa este personaje. Los dolores que atraviesa Robin. Y las cosas que ha sufrido y las cosas que ha perdido en el camino. Y también por qué su actitud tan alejada o tan pesimista de todo lo que lo reía. Las cosas que no tienen sentido. Y que básicamente la historia se trata de las cosas que ha perdido Robin. Y las cosas que nunca se animó a enfrentar. Nunca se animó a atravesar esa dolor y esa pérdida. Y vamos viendo cómo Robin va atravesando y reviendo las cosas de su pasado. Y reencontrándose con las cosas de su pasado que le recuerdan a la persona que perdió a su pareja. Pero también no la gente que siempre estuvo a su lado y la gente que todavía se acuerda de él como una persona. Al principio cuando entramos en este mundo tan bizarro de la gastronomía con sus peleas subterráneas. Uno de los primeros personajes que conocemos, Edgar, le dice Vos no sos nadie, no seas algo de verdad de vos. Pero en realidad es como una mentira, como para tirarlo abajo. Como una venganza a esta persona que cayó de tan alto. Y también creo que habla de esto, de cuando te aislás por el dolor y las cosas que pensás. Y no te das cuenta toda la gente que está a tu alrededor. Toda la gente que también sufrió. Y que no solo por ahí pierden a aquella persona que murió en el caso de la vida de Robin. Sino que también lo pierden a Robin. Desaparece él de esta vida que llevaba. Y me parece que la película comunica muy bien estos dolores y estas cosas que podemos llegar a encontrar. Y el mensaje de la película que se va desarrollando a medida que lo acompañamos en este viaje. Que es lo importante que es el dolor de la pérdida. Pero también reconocer que la pérdida es una pérdida. Y que hay un momento en que nos tenemos que alejar ya de esas cosas que van quedando en esos fantasmas del pasado. Y aceptar que tenemos otras cosas por las que seguir en movimiento. Y dejar que los fantasmas se conviertan en eso. Un elemento del pasado. A la resolución que llega Robin. Cuando se da cuenta que finalmente perdió a su chancha. Y que estaba muerta desde un principio. Y nunca lo podría haber recuperado. Es que él se enfrentó a esa pérdida. Se enfrentó a esa situación porque quería no perderla. Y era muy importante para él. Y su esfuerzo fue en vano. Pero no fue en vano el esfuerzo de enfrentarse a ese dolor. Y dar todo de por sí. Porque eso es lo que él lo termina salvando. Termina evitando que vuelva a caer en un pozo todavía más profundo. Que vuelva a perdió a lo amado. ¿Por qué? Porque en el medio se reencontró con un montón de cosas que le dicen a él quién es. Y de dónde viene. Y esa gente que todavía se recuerda a quién es él. Y no significa que vaya a salir de la cabaña. No. Vaya a abandonar esa vida. Él va a seguir siendo un recolector de trufas. No va a volver a ser un chef ni nada por el estilo. Pero va a mirar esa pérdida y ese dolor. Y lo va a hacer reconociendo que está ahí. Va a dejar de ponerse la máscara de que las cosas quedaron en el pasado. Que ya nada transcurre. Que nada es importante. Va a aceptar ese dolor y va a seguir adelante con eso. Que es lo que él no hizo durante todos estos años con la pérdida de su pareja. Porque ni siquiera se atrevía a escuchar un cassette que la pareja le había grabado para uno de sus cumpleaños. Y puede que eso sea doloroso. Pero también tenés derecho por ir a recordar las cosas que fueron buenas en ese pasado. A recordar las cosas que disfrutaste de esos momentos. Y eso es para mí lo que él termina obteniendo de todo esto. Y también termina amigándose con la idea de este viaje que realizó gracias a la ayuda de Amir. Y a la par de Amir. Porque Amir también encontró un montón de cosas. Aceptando también esta idea de la madre y la muerte. Y la relación que tienen con el padre. Así que me parece que traen a colación un montón de sensaciones y de emociones. Y fue como un viaje re intenso en todo esto. Y que me parece que tiene un mensaje muy poderoso en la película. Y que además todo viaja a través de esto. De lo importante pueden ser los animales que nos acompañan. Vos decís que entiendo lo que vos decís de esto de los... De los pollos, ¿no? Que lo hayan estado cocinando y demás. Pero bueno, también sé que vivimos en una ciudad en la que cada animal tiene un valor diferente según como lo veas. Eso es una realidad, ¿no? Por ejemplo, ya por sí me parece mucho que haya sido un chancho lo que él tenía como compañera, ¿no? Como amiga. Porque bueno, viste que los chanchos por ahí no siempre tienen mucho protagónico como, por así decirlo, mascotas. Definitivamente. Así que eso me parece más un producto de por ahí de lo que estamos acostumbrados como sociedad que una ideología necesariamente que esté en falta. O bueno, le podés decir que es una ideología que está en falta, una manera de ver las cosas o el mundo que vivimos. Pero que bueno, ya es el mundo real en el que vivimos que opina, sí, ¿no? Se glorifica a algunos animales como compañeres y otros, bueno, son herramientas para ser utilizadas o consumidas. Y voy a vos. Voy a estar muy de acuerdo en todo lo que acabas de decir de Ion. Y debo decir que, escuchándote, disfruté aún más la película de lo que la había disfrutado sin escucharte. Voy a aclarar que toda la parte del tipo siendo cagado a trompadas me pareció innecesaria. Y antes de tener tu explicación, porque yo sabía que alguna interpretación tuya me iba a sacar un poco de esta... la sensación, a mí me había parecido una búsqueda un tanto burda de tenerlo a Nicolas Cage todo cagado a trompadas durante todo el tiempo. Entonces, por ende, Nicolas Cage contrastando con todos estos lugares refinados a donde iba. O sea, iba a lugares con toda gente vestida de blanco y cheta y elegante. Y el tipo todo cagado a piñas, en pantufles. Como que para que visualmente eso sea más poderoso que estuvo toda esa parte del tipo siendo cagado a trompadas. Pero bueno, ahora que... Te lo tomo y lo disfruto desde ese lado. Sacando ese detalle, me gustó mucho la construcción de este personaje que se hartó de la vida del centro. O directamente se hartó de la vida del centro sin su amor. O sea, sin la persona esta que hacía que todo vaya. Entonces, nada de lo que le quedó evidentemente lo completó. Como para poder sostener la misma vida que llegaba, donde todo seguramente le recordaba a esta persona. De nuevo, se cansó y se fue a vivir su experiencia a un bosque. Como decíamos, sin ser el bosque su pasión y sin sonriéndole al sol de felicidad, de cómo me gusta vivir acá. Pero como era tan bueno en lo suyo y lo que decías vos, me pareció lo mismo. Por eso me gusta que hayamos pensado lo mismo. Asumiendo este código de que si sos un gran chef, vas a ser recordado por el ambiente de la cocina por siempre, 15 años después. Bueno, este chico, perdón, el Robin, como era tan bueno en lo suyo, tenía las puertas abiertas en todos lados. Y con solo decir su nombre podía ponerse padre de Amir, que era un tipo muy pesado, con mucha guita y con mucho... O sea, con muy pocos escrúpulos, como para arriesgarse a estar mano a mano con el tipo. ¿Le robaste su mascota? Eso me parece un poquito inverosímil, pero bueno, asumamos ese código. Me gustó que cuando vio a estos dos personajitos que... Estos dos personajitos... No había... Disculpa, ahí te perdí estos dos personajitos que qué. Que lo cagaron a piñas y le robaron la cerda. Ah, sí. Me gustó que cuando se enfrentó a ellos, no había eso que decías vos de... De Taken, no, de la otra, de... John Wick. De John Wick. No había venganza, no había odio, no había... Bronca. Ni siquiera enojo. Solamente estaba queriendo recuperar a su mascota. No le importaban estos dos chicos. Eso me gustó mucho. Porque el propio Amir lo presentó en su momento como... Como... Es budista o algo así. Como medio despectivamente Amir... Ahora es budista o una cosa así. Y hay algo de eso, de la ausencia de... Y bueno, de nuevo, este Robin va abriéndole la cabeza a todo personaje que se va cruzando con él. Ya hablé de cómo lo hizo con Amir. También hablamos de cómo habló con el chef. Después con un vino y una cena sin hablar. Le abre el corazón al padre de Amir. Después con una charla de dos o tres minutos. Le abrió el corazón al chef de este lugar. Y así se va abriendo paso. Y eso aparte me hacía recordar a la película. Nunca me acuerdo cómo se llamaba. En la que todo el mundo se enamora de un tipo y a mí no me convencía esta pulsión que tenían para con él. Ahora no me acuerdo de la película. O sea, no me acuerdo el nombre. Claro, claro, no. Yo tampoco, pero me acuerdo que hace poco también lo dije por una situación muy parecida. Después me gusta que la historia... Le da mucho tiempo o mucho espacio. No tanto tiempo, pero sí le da mucho espacio a los otros personajes. Entonces vas conociendo todas estas historias a las que fui hablando. Y más o menos eran historias universales. Gente procesando alguna pérdida, alguna muerte, alguna ausencia, algún vacío. Y eran historias muy parecidas. No sé si entre ellas, pero sí muy típicas. Quizás llevadas todas a un extremo de que todo el mundo estaba gris por este tipo de derrotas. Pero eran historias que todo el mundo hemos sufrido. Entonces eso las hizo muy interesantes. Después, esto que vos también decías de ver cómo el tipo tenía lugares donde refugiarse. Tenía esta pastelería con su ex empleada, por lo que yo entendí, que agarró el lugar, que seguramente él se lo dejó. Y le cambió todo y se puso en una panadería porque era lo que a ella le hacía. A la chica se la notó estando de su lado, sin abrazarlo. Pero se la notó de su lado, se la notó en su rincón. Sin saber cómo, también, pero se la notó interesada en él y en hacerlo sentir bien a él, acompañarlo. Pero él simplemente la rechaza. Y también siendo todo sutil, sin una charla de por qué me rechazás, te rechazo por esto y esto. No, no. Muy dinámico todo. Él le da a entender que no quiere su bondad, que no puede con ella tampoco. Y por último, esto que tenía yo de la música entre el padre y el hijo, yo veo como que parte de la historia pasó también por acá. El padre era un capitalista hecho y derecho, capaz de... Si esto involucraba más guita para mí. En este caso, entramos en el código en el que un cerdo trufero valía una millonada. Y su hijo, yo entendí que, intentando llegar a este punto de ser así de hijo de puta sin que se le mueva un pelo. Sin poder, porque evidentemente no pudo. Lo tuvo que acompañar todo el tiempo, aun cuando Robin le cagó a patadas el auto, que era lo más preciado que era este niño capitalista. Aun así, Amir puso la otra mejilla y lo acompañó en todas y cada una de las aventuras, llevándolo de un lado al otro, pasando vergüenza junto con él, porque era un tipo que, con toda su elegancia, a vender cosas caras, a vender trufas, y que lo vean con un tipo así zaparrastroso que no podía decir, porque no se lo permitía el tipo, le representaba un problema, o aunque sea un problema laboral. Y Amir nunca pudo tener esa frialdad, esa dosis de neutralidad ante el dolor ajeno, o en este caso ante el dolor de Robin, que sí tenía el padre de Amir. Esa impunidad, si querés, esa inrolencia. Sí, esa... Invulnerabilidad. No, pero bueno, esa falta de motivación ante el sufrir humano, o esa capacidad de distorsionar o destruir a los demás simplemente porque no eran funcionales a su negocio. Exacto, y voy a terminar, así que si querés... Ah, no, no, porque falta el puntaje. ¡Guau, qué dibujo! Y ahí voy a linkearlo con la parte de la música. El padre escucha música clásica, se sienta y escucha música clásica. Para mí es como el símbolo de... Está en esa. Y Amir quiere estar en esa, quiere aprender, quiere no dejarse llevar por su empatía. Totalmente. Quiere no sentir el dolor de Robin en este caso. Y por eso escucha podcast o, no sé, escucha audiolibros de gente explicándole cómo disfrutar de la música clásica. Porque él quiere llegar a ser como su padre. Y de hecho varias veces lo dice, pero no lo logra. Y en algún momento directamente agarra el cassette y lo apaga porque está en otra. Porque está viviendo el dolor ajeno. Entonces, también esa parte me pareció muy sutil, pero hiperpoderosa y era digna de mencionarla. Definitivamente, sí. Estoy muy de acuerdo. Mi puntaje va a ser un... Ojo. Un 8.5. Ajá, ok. Pensé que te ibas a zarpar. No, no. Me parece una película excelente. Muy recomendable. Lo es. Muy disfrutable. Tiene estos elementos como decís, no, por ahí de la violencia y demás, que para mí tienen un sentido. Entonces, creo que si vos entras en ese código no podés ver, digamos, de qué está parodiando en alguna manera, ¿no? O tomando como un elemento de contraste, por ahí se te pierden esos elementos, ¿no? Se vuelve como más bizarro todo y más difícil de tragarte a donde están yendo los personajes. Que puede ser una lástima porque tiene un viaje final que es espectacular y tremendo y súper potente. Definitivamente. Yo le voy a dar un 7.7. ¿Querés hacernos una recorrida por los distintos dibujos? Que el otro que vi del tipo me encantó. Así que lo quiero ver. Este. Este es poderosísimo. Gracias. Muy buen dibujo. Y finalmente. Y este es excelente. Muchas gracias. Muy, muy buenos dibujos. Te felicito, sé que. Y debo decir que ha habido un ganador. ¿Qué? Y el anterior también. ¿Cómo? Estoy contento con nuestra producción de hoy. Buenísimo. Sí, sí. Han sido dos grandes charlas. Las he disfrutado. Que sigamos así. Así que cerramos PID del año 2021 para escenas dibujadas. Y como siempre, un placer. Y nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes para hablar de Muta, de Morbo y Mambo. Mambo y Morbo. Uy. Marbo y Mambo. Marbo y Mambo. Esa cosa. Morbo y Mambo. Exacto. Ya veremos. Ya veremos. Y será hasta la próxima. Será hasta la próxima. Gracias por escuchar.